¡Muy bien! Salieron de Jotui y llegaron para quedarse. ¿Qué podemos decir? Nos encantan los papeluces. Por su mezcla de colores, por la movilidad de todos los papelitos y por cómo logran acaparar la atención. Llama a todos en casa y que comience la acción. Necesitarán un saco, papel bond de diferentes colores, tijera y silicón. Confecciona la base del atuendo, extrayendo círculos del saco con una tijera para formar el cuello y las mangas. Recorta tiras del mismo tamaño y dobla las a la mitad. Pega los papelitos con silicona en el saco hasta cubrir sin dejar ningún espacio. Este es un proyecto ideal para trabajar en familia, así que invítala a pegar papelitos. Sube el volumen de tu radio, disfruta tomando cola real del sabor que más te guste y verás que rápido tendrán sus papeluces tristes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!